David Reinaldo es un pequeño de 8 años originario del municipio de El Fuerte que hace 4 meses fue diagnosticado con un tipo de cáncer muy agresivo. Desde entonces se mantiene en tratamiento en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y por complicaciones de salud está requiriendo donación de plaquetas. Mi niño está diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y se ha batallado porque me han puesto en algunas paginitas de asociaciones para poner, han venido dos o tres donadores pero el problema es que han venido con síntomas y no se les puede sacar lo de la donación de plaquetas. Y de verdad está internado desde la semana pasada, el martes, ya tuvimos una semana, más de la semana y de verdad requiere plaquetas, es urgente. Su mamá precisó que la donación no es de sangre, sino de plaquetas y que para ser candidatos a donar deben ser personas del grupo sanguíneo ARH positivo y cumplir con los requisitos del banco de sangre como son ser mayor de edad, tener buen peso y estatura y gozar de buena salud, entre otros. Para quienes deseen apoyar a este menor deberán presentarse al banco de sangre del hospital pediátrico a donar a nombre de David Reinaldo Rentería López o comunicarse al teléfono 698 11 30 15 2 y a cambio se les dará una gratificación de 750 pesos. Que por favor los que puedan venir a donar, no es donar, es salvar una vida porque no nomás es mi niño, hay muchos niños que necesitan, unos sangre y otros flaquetas. Pues por mi niño, por mi parte se le gratificará con 750 pesos.